Así, de repleto prácticamente pasa todos los días la terminal de autobuses en San Isidro del General. Decenas de personas llegan acá a la terminal a buscar diferentes servicios de autobuses. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, no hay ningún rótulo que hable sobre los diferentes horarios. Por esa razón en la municipalidad se está trabajando en un proyecto para tratar este tema. ¿De qué se trata? Los detalles a continuación. El Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó el acuerdo de realizar un convenio con una empresa privada para la colocación de pantallas con información sobre los horarios de la salida de autobuses, por ejemplo. Ya se aprueba un convenio con una casa comercial para lo que es la instalación de pantallas en el mercado municipal que va a permitir el tema, en el caso nuestro, el beneficio obviamente, la parte visual y de embellecimiento de nuestro mercado, pero también la posibilidad de poder tener cuñas a favor nuestra de la municipalidad y de índole comercial. Entonces ya hoy por dicha pasó esa propuesta que se hiciera por parte de la administración del mercado municipal y de la administración a nivel de alcaldía. Actualmente hay cuatro empresas de buses que brindan su servicio desde este lugar, que llegan a más de 60 rutas. Es fundamental ese tema porque nos hace falta más información en la terminal de buses, sobre todo sobre horarios, salidas de buses, mismas campañas que tiene la municipalidad de cobro, festival de las luces, todo esto. Queremos tener en donde poder dar esa información a la ciudadanía. Es un tema pues prioritario para nosotros porque en las encuestas de satisfacción al cliente hemos salido bastante rezagados en el tema de información en la terminal de buses. Entonces para nosotros es prioritario, pero estamos a la espera del acuerdo del consejo municipal para ya poderlas instalar. La intención es colocar tres pantallas de 60 pulgadas en puntos estratégicos. La idea es tener pues más tecnología, obviamente la tecnología avanza a pasos gigantescos y nosotros no queremos quedarnos rezagados en ese tema. Entonces la idea es que con estas pantallas podemos ubicarlas de manera estratégica en donde tengamos acceso a todas las personas que hacemos uso de los buses, ¿verdad? Y poder con ello contar con la información. De esta manera esperan ayudar a los usuarios. El tema de información de salidas de buses es fundamental. Nosotros no podemos estar tan rezagados en el tema de informarle a las personas, a los usuarios que vengan a hacer uso y que sea lo más cómodo posible donde tengan acceso a esta información. Que si voy para San Gerardo de Rivas poder saber específicamente y tener puntos estratégicos en donde yo tenga acceso a esa información y no tenga que andar extraviado dentro de la terminal de buses. Eso es lo que queremos mejorar. Yo pienso que con esas tres pantallas como proyecto inicial vamos a lograr ese objetivo. Actualmente hay mucha carencia de información, sobre todo de horarios. Nosotros tenemos cuatro empresas que hacen servicio de transporte de usuarios y alrededor de más de 65 rutas de buses. Entonces vieras que el instalar toda esa información en las pantallas ha sido un trabajo bastante arduo, ya que es mucha información y tiene que ser de fácil acceso y de fácil entendimiento. Entonces eso también ha complicado un poquito el tema de esta información. En la terminal esperan que pronto se coloquen esas pantallas. Bueno y tras conocer esta iniciativa que se aprobó en el seno del Consejo Municipal de Pérez Celedón, también en SNS Noticias quisimos conocer qué opinan los usuarios. ¿Es importante o no este tipo de iniciativas? Escuchemos. Bueno, de los funcionarios difícilmente, porque los que siempre tal vez le dan cuenta de ellos o algo son los mismos choferes. Entonces a ellos se les pregunta. Goberner, pantallas aquí donde la gente lea los horarios. Ay, ay, sería bueno, sería bueno. Sí, yo hay lo importante eso, de que pongan eso, porque muchas personas ahí andan preguntándole a uno y ya hay uno, pues sí sabe los buses, a dónde paran, pero los horarios es el problema, que a veces uno no lo sabe bien, y ese es el problema ahí. Sí, eso es importante, sí. Sí, sería importante que pongan algo. ¿Por qué? Para que la gente se dé cuenta en cada parte donde paran los buses. ¿Y ha pasado a usted que ha llegado aquí a tomar algún bus y no sabe a qué hora? Porque yo conozco aquí todo bien, entonces no me ha pasado nada de eso. Pero a otro le pasa, sí. Ah, sería mucho mejor, sí, claro. Porque ahí sí se da cuenta una que ahora sale cada bus. Hay muchas personas que andan preguntando. Sí, muchas personas, más así la mayoría, mayores como uno. ¿No conocen bien los horarios? No conocen bien los horarios. La aprobación ya está lista por parte de los regidores municipales. Ahora solamente falta que se concrete todo este proyecto que esperaría colocar, como indicábamos, tres pantallas en diferentes puntos para que los usuarios puedan conocer los diferentes horarios de autobuses a las diferentes comunidades. Y. S. La. S. S.